Un elenco de actores peruanos intensifica sus últimos ensayos para hacer el montaje de la primera dramaturgia contemporánea china a estrenarse próximamente en Lima, titulada La Multitud, del autor Yun Rongji. La historia de la multitud se centra en tiempos de la revolución cultural, cuando una bala perdida mata a una madre que estaba acompañada de su hijo menor. Y este, hasta su madura adultez, vive prisionero del odio, la venganza y el hacer justicia con sus propias manos, más aún, al enterarse que el autor del disparo es condenado a una pena indulgente. La directora teatral, Marisa Bejar, cuenta con una amplia experiencia internacional con maestrías y doctorados en Estados Unidos y Europa. Explica la importancia que hubo en germinar la idea de difundir la cultura china en general a través del teatro y llevarla a las tablas del escenario. Yo hice una visita a Shanghái y el director del Instituto Confucio, Rubén, Confucio de la Universidad Católica, Rubén Tang, me pidió que averiguara sobre dramaturgia contemporánea china porque tenía mucho interés en, digamos, difundir la cultura china también a través del arte y específicamente a través del teatro. La multitud es una obra muy interesante donde se vincula mucho a la reflexión de lo que significa el ser humano como individuo, pero luego el ser humano frente a la multitud, que es capaz de hacer el ser humano cuando esté en masa, como la identidad se puede trastocar o las acciones que uno realiza se ven arrasadas por lo que hace la multitud. Y desde ese punto de vista es muy lindo entender a China como un país que puede proponer situaciones humanas similares a cualquier otro país del planeta. Nos encontramos en situaciones que son independientes de los países, aunque la obra también habla mucho de China en particular, pero la situación que describe y que cuenta es válida para cualquier época o para cualquier país, situación. Entonces ha sido muy bonito encontrarnos, vernos reflejados como seres humanos en esta historia que cuenta el dramaturgo. El elenco se seleccionó buscando a seis actores nacionales dispuestos a estar en una obra donde tienen que hacer varios personajes al mismo tiempo, entablar un código con el público que implique lo corporal y el movimiento escénico. Esto no tiene nada que ver contigo ni con el niño. Esto es un estreno mundial de un dramaturgo chino contemporáneo que se hace aquí en una versión en castellano y además es una... el autor nos pone un poco no dentro de un teatro tradicional sino un teatro de vanguardia, un teatro que tiene cosas de break, donde uno es personaje, es narrador, hace diferentes personajes, es una cosa coral donde todos participan, o sea, no hay un personaje principal. Vejar concluye que las mayores exigencias son por el tipo de dramaturgia que propone el autor de la obra, la cual implica que sean visibles todos los artificios del teatro, es decir, no hacer que el público entienda que es un solo personaje, sino que acepte un actor que está representando a múltiples personajes y que el objetivo está en construir escénicamente una propuesta que se pueda vincular con el público, respetando el deseo del autor de este tipo de dinámica dramatúrgica. Con información de la Oficina Lima, Perú, Noticias Xinhua.